Todos los partidos somos responsables de la etapa de bloqueo institucional vivido en el último año. Todos. Pero hoy todos los ciudadanos van a ver que los socialistas somos los responsables de poner fin a esta situación, a este bloqueo, a esta parálisis. Y lo hacemos por coherencia, porque ha sido siempre nuestro compromiso con España y con la democracia, siempre que España y la democracia nos han necesitado, nosotros los socialistas hemos estado ahí, en nuestro sitio. Señor Rajoy, usted no nos gusta como presidente del gobierno, porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Y nos gusta la democracia que tenemos y nos gusta lo que hemos conseguido juntos y pensamos que hoy España nos necesita. Pero si hoy estamos aquí es también porque Podemos subimos sus votos al Partido Popular para impedir la andadura de un gobierno presidido por un socialista. Y eso no va a ser fácil olvidarlo. Y eso no se va a borrar. Y eso lo van a recordar millones de ciudadanos durante muchísimos años. Yo sé que esto duele. Y duele recordarlo. Sobre todo para aquellos que van de héroes de la izquierda, pero impiden que hoy haya un presidente de la izquierda al frente del gobierno de España. Mi grupo ha expresado en esta Cámara en múltiples ocasiones su voluntad de dialogar con todos los grupos parlamentarios para resolver los graves problemas territoriales que hay en este país. Por lo tanto, está objetivamente limitado el debate entre dos únicas opciones. O dar paso a la convocatoria de unas terceras elecciones o desbloquear la situación. Lo que irremediablemente supone, y quiero hablar muy claro, permitir la investidura del señor Rajoy, que nosotros nunca hemos deseado, mediante la abstención. Hoy ya no valen los brindis al sol en favor de una mayoría distinta, que una y otra vez se ha negado con los hechos y con las actitudes. No engañemos a nadie. Las alternativas de la Cámara se han reducido a resolver la disyuntiva o abstención o elecciones. Las razones que insistentemente hemos recordado durante estos diez interminables meses para no confiar en usted siguen absolutamente vivas. Sobre todo después de escucharle ayer por la tarde. Las razones que siguen teniendo presente su señor Rajoy, yo no vi, no oí y nada tengo que decir ante los casos de corrupción que han afectado y siguen afectando gravemente a su partido, señor Rajoy. Le adelanto que nuestra voluntad es darle la vuelta a estas políticas, haciendo valer la composición de la Cámara para cambiarlas. Y que su actitud creo que psicológicamente no es la adecuada. Aunque sí, usted lo dice. Usted dice, ofrezco diálogo. No, señor Rajoy. No es que usted ofrezca el diálogo, es que el diálogo se impone. Es que el diálogo es absolutamente necesario. Es que sin diálogo usted no puede secar adelante la tarea del Gobierno. Usted no tiene ni nuestra confianza ni nuestro apoyo máxime después de haberle escuchado ayer por la tarde. Y para dar testimonio de ello, el Grupo Socialista va a votar hoy no, un claro no a su investidura. Será la expresión de que todos los socialistas españoles consideramos que usted no es el presidente del Gobierno que España necesita. Porque los socialistas también sabemos que ustedes tienen tras de sí ocho millones de conciudadanos que les han apoyado. 137 diputados y diputadas. Un acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canaria que les proporciona 170 votos en esta Cámara. Y con estos datos también sabemos que si los socialistas votamos no el próximo sábado, vamos a elecciones obligadas. Porque los grupos con los que los socialistas estaríamos dispuestos a llegar a acuerdos no quieren llegar a acuerdos. Por eso nos vamos a abstener en la votación del próximo sábado. Para evitar unas terceras elecciones que los españoles no merecen. Para nosotros, señorías, esta es, está siendo una decisión cuya dificultad no creo necesario exagerar desde esta tribuna. En estos meses muchos socialistas hemos defendido con convicción un voto negativo al candidato del Partido Popular. Con convicción muchos socialistas defendemos una abstención ante la candidatura del señor Rajoy como único medio para evitar nuevas elecciones. Todos los que hemos defendido una u otra opción éramos socialistas. Lo defendimos como socialistas y seguimos siendo socialistas. La investidura la conseguirá el sábado. La gobernabilidad dependerá de su voluntad de buscar acuerdos en la Cámara y la estabilidad estará condicionada por su capacidad para no quedarse aislado y frente a todos, que es lo que le ha pasado en los últimos cuatro años. Que ya le adelanto que es muy difícil, señor Rajoy, que nosotros apoyemos esos presupuestos. No los conocemos, pero si son la continuidad de los presupuestos que usted ha venido trayendo durante cuatro años, no tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a esos presupuestos. Nuestra abstención le permitirá a usted formar gobierno, pero no es un apoyo ni a su gobierno ni a sus políticas. Usted, señor candidato, y ustedes, señoras y señores del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, no van a tener nuestro apoyo para llevar adelante su programa electoral. Tendrán que conseguir la gobernabilidad en esta Cámara semana a semana, votación tras votación. Pero ayer miles, cientos de miles de estudiantes y de familias salieron a las calles y plazas de toda España en contra de las revalidas. Y yo creo que usted tiene que escuchar ese clamor como lo tiene que escuchar toda la Cámara. Pero miren, antes de empezar esos trabajos, antes de llegar a esos seis meses de trabajo para un pacto educativo que derogue la LOMCE, que es lo que nosotros proponemos, señor presidente, paralicen las revalidas. Comprometase hoy, comprometase ya a paralizar las revalidas. Salgamos de este debate el sábado tranquilizando a los ciudadanos sobre que esta situación que hemos vivido en los últimos 300 días en este país no se va a volver a repetir. Nunca le fue fácil al Partido Socialista tomar decisiones de naturaleza compleja. Siempre escuchamos las mismas descalificaciones y amenazas y, casualmente, siempre provenientes de los mismos sectores. Pero el tiempo nos dio la razón. Porque liderar un país y un proyecto es mucho más que ponerse detrás de una pancarta. Por cierto, también liderar la oposición es mucho más que ponerse detrás de una pancarta. Pero no se equivoquen ustedes. Nuestra abstención no es resignación. Es un nuevo comienzo para construir una alternativa mayoritaria que sea el camino más seguro para gobernar y para cambiar España.